...valores y de veras me da mucho gusto, mucha suerte, échale muchas ganas y aquí los dos como les digo, nada más ganas y de veras que bonito, que bonita voz y este lugar tan maravilloso que da tan buena suerte tú lo vas a ver, regresarás con muchos éxitos y regresarás a decir, aquí fue el primer disco que vine a presentar y te va a dar mucha suerte, felicidades ¡Fuerte aplauso para nuestro amigo! ¡Felicidades! ¡Una más! ¡Una más! ¡Felicidades!